Para analizar todo esto más detenidamente tenemos con nosotros a la cronista de tribunales de Esdiario, doña María Jamardo. Muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Bueno, doña María, ¿cómo resumiría usted lo que ha pasado hoy en el Tribunal de Cuentas? Bueno, pues lo previsible. En un Estado de Derecho, aquellos líderes políticos son responsables al frente de la Administración Pública en cargos designados por ese mismo Gobierno que los utilizó para promocionar actividades ilícitas, han recogido el expediente sancionador, el acta de la liquidación de lo malversado durante el periodo en el que Puigdemont estaba al frente de la Generalitat, en el que Artur Mas estaba al frente de la Generalitat y en el que emplearon dinero irregularmente para sustraerlo de las cuentas públicas, de las arcas públicas y darle un destino distinto de aquel para el que había sido aprobado. Así que el Tribunal de Cuentas cumple como órgano administrativo y fiscalizador con su función, que es la de liquidar esa cantidad de 5,1 millones de euros que tendrán que abonar, que consignar céntimo a céntimo los ediciosos catalanes si no quieren que el propio Tribunal de Cuentas proceda al embargo de sus bienes para cubrir esa cantidad. Doña María, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo ayer que las decisiones del Tribunal de Cuentas se pueden recurrir ante la justicia ordinaria. ¿Cree usted que será en ese momento cuando los golpistas se libren de devolver lo que malgastaron o gastaron ilegalmente? Bueno, al fin y al cabo el Tribunal de Cuentas es un órgano administrativo, no es un tribunal de justicia, claro que pueden ser recurridas como cualquier decisión administrativa de cualquier otra entidad administrativa en nuestro país. Lo que dudo mucho es que teniendo en cuenta que la justicia ordinaria y teniendo en cuenta que el responsable de asumir esa revisión será el supremo, pues dudo que tenga muchas ganas el alto tribunal de revocar esa decisión cuando el propio tribunal condenó a estos señores por malversación de fondos públicos, entre otros delitos. El tema no es menor porque el Gobierno está pretendiendo jugar a algo que es una trampa en realidad. El Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene la potestad y además así se han encargado de repetirnoslo durante las últimas semanas hasta que se ha producido la liberación de los presos catalanes condenados por sedición y malversación, de conceder esa medida de gracia en base a un criterio discrecional del Gobierno. Lo que pasa es que esa medida de gracia hay que ser muy rigurosos porque lo que hace es perdonar o conmutar la pena de prisión asociada al delito cometido. No perdona el delito cometido, es decir, la malversación sigue estando condenada y estos señores tienen antecedentes penales por malversadores. Y como esto es así, la responsabilidad civil o patrimonial asociada a esa malversación que implica la devolución de lo sustraído irregularmente, pues tampoco se evapora, aunque al Gobierno le gustase. Así que confío en que efectivamente la justicia, si el Gobierno decide recurrir a esa decisión del Tribunal de Cuentas, lo cual sería ya un escándalo todavía mayor que el de los indultos, pues haga su trabajo y efectivamente confirme que estos señores tienen que devolverlo robado. Además es curioso, dos apuntes. El primero, el Gobierno de Pedro Sánchez llega con una moción de censura para desbancar al Gobierno de Mariano Rajoy, hablando de que era inadmisible que un partido condenado por corrupción estuviera al frente de una institución pública como el Gobierno de España. Entonces el señor Sánchez vuelve otra vez más a desdecirse de lo dicho y está validando que un partido o dos, en este caso, Jusper Katt y Esquerra Republicana, que han sido condenados líderes al frente de esas formaciones por sustraer dinero a los ciudadanos y darle un uso indebido, ¿deben salir del Gobierno o deben continuar? ¿En qué quedamos? Y luego otra cuestión muy reveladora, que el Gobierno puede tener la potestad política de conmutar una pena por un delito contra el orden público, pero lo que no puede hacer en ningún caso, o lo que ni siquiera se debería plantear un Gobierno que tuviese la más mínima dignidad en el sentido de Estado de Derecho y de lo que implica la democracia, es de privar a los ciudadanos de recibir aquello que se les ha quitado. Porque no olvidemos que ese dinero que han sustraído para fines irregulares, para ir en contra del Estado que se lo proporcionaba, viene directamente del bolsillo de los impuestos y de las obligaciones fiscales y tributarias de todos los ciudadanos. Pedro Sánchez, antes de ser presidente del Gobierno, repitió en numerosas entrevistas que él no era partidario de que los políticos indultasen a políticos y que le daba vergüenza a eso, como dijo en una entrevista con un presentador de televisión. También en otras ocasiones en mítines decía que no se podía conceder indultos a los políticos, en los debates electorales incluso decía que él no era partidario de eso, se comprometió ante las personas que quisieran votarle a traer de vuelta a Puigdemont para que respondiera ante la justicia de las causas que tiene pendientes, se comprometió a reformar el delito de convocatoria de referéndum ilegal, el delito de sedición, para hacerlo más duro, para que tuviera castigos más duros, eso está en los debates electorales en la hemeroteca. Y luego una vez en el poder, Sánchez ha hecho todo lo contrario. Así que una vez concedidos estos indultos a sus socios delincuentes, ¿cree usted que si estos golpistas son condenados por malversar dinero público, Pedro Sánchez finalmente les volverá a indultar también por esto? Bueno, insisto en que el mecanismo sería mucho más complejo porque efectivamente tendría que llegar la condena o la confirmación de la condena del Tribunal de Justicia Ordinario al que se refería el señor Sánchez, que espero que no salga al rescate de aquellos que son delincuentes y que incumplen la ley, y a continuación promover efectivamente ese perdón adicional de esa pena adicional que es la responsabilidad patrimonial que no se extingue con estos primeros indultos. Dicho lo cual, tampoco es ninguna noticia, la noticia sería lo contrario, que el presidente del gobierno incumpla nuevamente una de sus promesas electorales. Ahí los únicos jueces, los soberanos, serán los ciudadanos que tendrán que efectivamente cuando sean convocados a elecciones generales valorar si alguien que llegó al poder falseando todo lo que comprometió antes de llegar al mismo tiene la legitimidad para continuar al frente del Ejecutivo. Pues doña María Jamardo, cronista de tribunales, lo diría bien, de Es Diario, muchísimas gracias por el rato que ha pasado con nosotros y seguiremos muy pendiente de este tema. Muchas gracias a todos. Gracias, un saludo. Bueno, Ana, la izquierda siempre suele ser muy... o hablar mucho de gastar el dinero público y de cómo se gasta el dinero público. estos señores...